¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? Nuevamente un nuevo programa de Radio Geek. En este momento estamos acá con el amigo Ariel Corgatelli. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Y también con Juan. Yo a mí no me nombran. ¿Cómo que no? Acabo de decir Juan. Pará, y Fernando Dorr también. Ah, Fernando Dorr, sí. ¿Te acuerdas, no? Ingeniería Inversa, Juan. ¿Cómo hace publicidad? Ay, bueno. La tiene clara, va aprendiendo cada vez más. Bueno, bueno, hoy vamos a hacer una pequeña, una mini review. Una mini review del OnePlus 6. Más que review. Claro, más que un podcast review, una reseña de cómo me está yendo con el celular. La verdad es que estoy muy contento, muy contento. ¿Te subís arriba del celular y te vas a algún lado? Exactamente, lo uso para todo. No, no, estoy muy contento realmente. Y empiezo a entender, creo que haberte lo comentado por redes sociales, empiezo a entender un poco el fanatismo que produce el tema del software de este equipo. ¿Por qué? Porque anda todo tan fluido. Fijate que yo soy un tipo... Me encanta lo de la huella. Bueno, la huella en pantalla funciona muy bien. ¿Quién dijo que era fanático? Mirá el wallpaper que tengo. Bueno, ahí está. Saco una foto, saco una foto. Ahora voy a mostrar una foto, bueno. No me cambio el wallpaper. No, no lo voy a cambiar. No, no, a lo que voy es que anda tan fluido. Yo soy una persona que me aburro generalmente de todo, ustedes lo conocen, ya lo saben, me conocen, etcétera, etcétera. Estoy cambiando todo el tiempo el launcher y demás. De hecho, Juan... Lo sabemos. Lo sabe. Lo padece, más. Lo padece, porque le hago cambiar todo el tiempo... A vos, a mí no, no. Conmigo no lo logra. A mi mujer lo mismo, etcétera. Pero con ella no tengo suerte. O no tengo la misma suerte que con ustedes. Pero acá ni le cambié el launcher. La verdad que me encanta el launcher de OnePlus. Anda muy bien. Me gusta el tema de las carpetas, que al abrir las carpetas quede al... A ver cómo lo puedo explicar en audio. Igual lo hacemos de pumbito en Instagram mostrando esta parte. Bueno, lo que digo es que las carpetas se abren y quedan a donde llegan los dedos, digamos, con una mano. Se puede manejar perfectamente con una mano. A eso me refiero. Entiendo. Y después el equipo sublime. O sea, la velocidad, la fluidez, la... Y después el tema de las modificaciones que uno le puede hacer y los add-ons o los agregados que hizo OnePlus, ¿no? Desde, por ejemplo, qué sé yo. Desbloquearlo como ustedes vieron con la huella hasta tenerlo apretado cuando se desbloquea y tener un menú para alargar, ¿viste? Para alargar la aplicación que uno quiere. Exactamente. Acceso rápido. Acá Google Now o lo que sea. Como, por ejemplo, qué sé yo. Dibujar en la pantalla para la linterna. Para abrir la cámara. Eso es totalmente configurable. Y tiene un botón, ¿no? Que vas a usar. Sí, es excelente. La verdad que yo pensé que no lo iba a usar nunca. El botón lateral para hacer el mute, como tienen los iPhone, o hacer la vibración. Claro. Pero por medio de un botón físico. Ah, lo moves y automáticamente te queda mudo. Lo moves y automáticamente te queda mudo. O en vibrar. Tiene tres estados. Está piola eso. Y yo, la verdad, pensé que no lo iba a usar nunca. No. Te digo la verdad. Pero me acostumbré incluso cuando grabamos los podcasts. Tricks. Lo corro. Bien eso. Lo aprendió. Lo aprendí a la quinta vez que me dijo Ari. Y bueno, está bien. Bueno, el ser humano es un... Pero para cachito. Y cuando te dormís no pones en silencio, sino que directamente lo pones en silencio. No, yo lo tengo programado que a tal hora ya corte que ya es de Android. Pero si no tranquilamente lo moves y... Lo puedes mover y listo. Si no querés manejarlo de forma automática, por ejemplo. Cuando estás haciendo una reunión lo moves y no te jodas. Exactamente. 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 Y algo que a mí me gustó, que siempre le digo, es que a pesar de que la pantalla es AMOLED, a mí el AMOLED de Samsung me choca un poco por los colores muy saturados. Te parece demasiado saturado, claro. Está bien balanceado. Está bien configurada y no choca tanto, me gustó. Igual acá con Fer tenemos un problema porque todos los fondos que ponen son negros, así que es mucho... No, no, no soy de poner un fondo negro, ahora lo viste, pero no, fíjate que al inicio también tiene otro. No veo también que tengo que hacer una foto. Tiene otro que también... Bueno, es que me hice fan de OnePlus. ¿Qué querés? Pero igual los iconos se ve que no es tan fuerte. Mirá, me gusta otra de las cosas que no es tan gente... Saturado, digamos. Claro, claro. Otra de las cosas que no es... Samsung lo satura mucho. Lo satura mucho. Otra de las cosas que no es tan gente, que no se ve a la par, digamos a viva voz, tenés que usarlo y demás, es la comunidad atrás que tiene con la aplicación de OnePlus. Tiene toda una aplicación de foros y comunidad, donde ahora están poniendo todas las nuevas... ¿En español también no? ¿Cómo? ¿En español no todo en inglés? Sí, no, no, también tenés en español. Ah, no, sí, 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 sí. ¿Ves Canadá? España. Ahí tenés España, por ejemplo, tenés todo en español. Si no, la mayoría es en inglés, sí. Pero lo bueno que tiene es que, más allá de compartir pantallas, problemas, solicitudes, OnePlus hace contests o sorteos y demás de las mejores fotos. Ahora sacó uno que cada uno diseñe cuál es la feature nueva que tiene en Oxygen OS. O sea, la experiencia de software de este teléfono es excelente. La capa te gustó más que la de Samsung. Hasta ahora es la que más me gusta. Hasta ahora es la que más me gusta. Bien. O sea, más que Android puro, más que todo. Es la que más me gusta. Porque es un Android puro con los agregados que realmente están piolas. Por ejemplo, el color de fondo, ponerle negro, ponerle el color de acentos. Ah, podés duplicar aplicaciones. Por ejemplo, tengo un Instagram para el laburo y un Instagram personal. Se le puede poner dentro de... Eso no lo tiene Android 9. No, no, esto es todo agregado de OnePlus. Está bueno. Dentro del cajón de aplicaciones, si uno tira hacia el costado, tiene como una parte secreta, como para guardar alguna que otra aplicación. Después tiene... Uno puede ponerle aplicaciones con la huella. Cualquier aplicación que uno quiera con la huella. Después tiene el modo juego. Igual que iba a hacer una revisión corta, pero bien la estás... No, más o menos lo que me acuerdo que realmente me gusta y le saco provecho. Y después otra cosa que no lo tiene ningún Android, ni Android 9, y que lo solucionó mucho mejor. Los gestos. Los gestos de OnePlus son excelentes. O sea, ahí la pifió para mi Google con Android 9 como es el tema de los gestos. Acá están bien implementados. ¿Eh? Uno tira en el medio, va afuera. Cuando uno entra a una noticia, cualquiera de los dos lados, es un bug. Y si uno mantiene, va a la multitarea. Va mucho más rápido. Es excelente. Más simple. O sea, la verdad que, por ahora, lo que es el teléfono, no quiero decir que me hice un fan de OnePlus, pero realmente lo disfruto. No, no, no. Lo estoy disfrutando a full y pensé que no me iba a pasar, eh. O sea... Porque yo recuerdo que el anterior que tuviste no te gustó. No, yo tuve... Un día. Tengo que decir que tuve el 5, que tuvo el problema de que montaron la pantalla al revés, y como la pantalla tiene un refresco de arriba hacia abajo, quedó de abajo hacia arriba, y cuando uno hacía el scroll para arriba y para abajo, había personas que notaban mucho el flameo. A mí me hizo intolerable y lo vendieron un día, sí. Sí, lo tuve. Y después tuve un poco de miedo en comprarlo, lo compro, no lo compro, qué sé yo. Y me descante a comprarlo, pasé de un S9, o sea, que no pasé de un mal teléfono. No, no. Una mal talodo, así que estás en la misma... Lo mismo, el doble toque para prender, el doble toque para apagar, o sea, es... Y la huella en pantalla, qué onda? Excelente. Nunca tuve problema con la huella en pantalla. Esta es ultrasonido, no? No, esta es... ¿En la otra? No, no. Esta es... Ves que prende más la luz. Sí. Es con lumínica, no sé cómo decirte... No, no sé bien el término, pero no, no es con ultrasonido. Hasta ahora con ultrasonido creo que va a traer el... El S10. El S10 y no sé si hay otro que está... Me acuerdo, yo pensé que era ultrasonido. No, no, no es... Ultrasonido es más segura por el tema, viste... No, lo que dicen con ultrasonido es que va a ser más rápida. Yo la verdad que no tengo quejas, no tengo quejas. No está rápida. Aparte hay que pensar que vengo un S9, tampoco era hiper rápida la huella. No? Entonces, bueno... No, tener la huella en pantalla creo que es una buena opción. Y la gotita del notch, qué onda? No me jode para nada, es más, me gusta. Te digo la verdad, es que yo prefiero esta gotita del notch aunque el agujero. No sé el agujero qué sentido tiene. El agujero de los nuevos que van a venir o como hay Huawei, como van a venir los Samsung con el agujero al costado. No sé, es que a mí me gusta la simetría, viste. No, pero además no queda así. No, pero me gusta la simetría, me gusta que esté en el medio. O si le hacían el agujerito que lo hagan en el agujero, en el medio, que no jode Android. Lo que pasa es que va a venir un modelo, estamos hablando de que sale del C10, va a venir un modelo que tiene dos cámaras. Entonces, no sé. No, pero, ¿por qué no lo hicieron en el medio? Digo yo, viste que Android tiene la notificación en un lado, del otro lado tiene... No, pero Samsung se tiró con eso. Bueno, pero Huawei lo mismo, eh. Huawei sacó el Honor nuevo creo que es y demás y lo hizo igual. Igual están buscando una manera, no sé si lo viste ayer, lo comentaba en Radio Geek, el tema del SPEN para... Sí, del tema, la verdad que hay que ver como lo implementan, viste, es como hablar, me parece medio extraño eso, pero bueno. Va a ser carísimo. Sí, ni hablar. Va a ser carísimo y lo van a usar para otras cosas. Tipo cámara espía va a terminar haciendo eso, más que selfie, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes pensaron lo mismo. Sí, sí, sí. Cámara espía va a hacer eso. Bueno, no lo pensé de ese lado. Yo lo pensé, lo primero que pensé. Digo espía por no decir ningún uso que no tiene que ser uso. Sí, es indebido, ¿no? No, qué sé yo, en el subte se va a usar bastante, me parece. ¿Te imaginas van a andar tirándolo por el piso? Sí, sí, después hay que ver en determinados sitios de internet, viste. No, no tiré, pero van a andar tirándolo por el piso. ¿Vos decís que lo van a pegar con cinta adhesiva en el zapato? Sí. Va a haber uno que lo va a hacer, se va a comprar dos. Al costadito, viste. Se va a comprar dos. Igual no creo que haga mucho eso porque lo que va a salir de ese teléfono, imagínate. Lo que sí me gustó, ese modelo supuesto que tiene para retráctil la cámara. Sí, sí. Eso es una mejor opción. Sí, sí. Bueno, Samsung está tratando de... Sí, sí, sí. Pero la verdad que, bueno. Igual hablando de este equipo, la verdad que me interesa. Contame un poco lo que son las características técnicas. Características técnicas. Encantado con la interfaz y con... Este es la versión de 845 con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. ¿Cómo me lo tiran los 128 GB? No, no, no. A ver, es demasiado. Lo que pasa es que yo te digo la verdad. Me iba a comprar la versión de 6 GB. Sí, no. Iba a comprarme la versión de 6 GB con... 64. Creo que viene con 128, 64. Igual 64 para mí está bien, pero no lo tenía. El importador no lo tenía. Me dijo, yo traigo esto. Eran 30 dólares más. ¿Tiene para tarjeta también microSD? No, este no tiene para tarjeta microSD. O sea, One Plus... Hay muchas marcas que optaron ya en no meterle tarjeta microSD por un tema de performance. Sí, baja la performance. Siempre hay que aclararlo esto. Si One Plus hace alarde de la velocidad y después una tarjeta se lo tira abajo, es como una mala prensa. Hay muchos que tratan de no hacer. Bueno, los Pixel tampoco lo hace. Yo particularmente... Xiaomi, salvo alguna que otra, tampoco. Yo particularmente, viste que siempre lo digo, a mí la tarjeta no me va porque... te lo tira abajo, el tema de la inscripción también te lo tira abajo. Sí, sí, es una historieta. Se te ocurre poner en... Sacar o se falla la tarjeta, se te arma un descalabro. No, una vez se falla la tarjeta. Se te arma un descalabro en el equipo. A mí me ha pasado, por ejemplo, mirá, un LG G4 que le puse en 4K a filmar, le saturé la memoria del buffer y no me grabó nada. A ver, yo te digo, es preferible, es preferible. Si comprás un equipo de gama baja y tiene tarjeta microSD, bien porque generalmente son de baja memoria, podés zafar y tirar la tarjeta de ahí. Es preferible siempre que tires a la memoria el dispositivo y... ¿Cómo me lo tiro de vuelta? Pero hoy por hoy estamos hablando que un dispositivo y... 64. Y sí, yo con 64 creo que... Ya la norma casi es 4 y 64. Sí, sí, sí. Y más también, están subiéndose un poco. Sí, sí, sí. Hoy están subiendo, igual te digo que me parece que... A ver... Con 4 o 64 estás... Con 4 estás bien, ya este 8 GB me parece que es más un tema de marketing, de venta de marketing. ¿Usás algún juego o algo que lo...? No, que lo exprime no porque no soy de los que juegan un juego al Mario Run, me encanta, me fascina. Pero con 4 anda bien igual. Obviamente, obviamente. Y con un micro 64 también. Ahora por ahí si usás un PUBG, si sos que te gustan ese tipo de shooter y demás, por ahí va más soldado. Tenés una Switch para eso, no vas usando... Sí, total, total. ¿La cámara? La cámara más que conforme, excelente. Yo veo unas imágenes de One Plus de Instagram, son impresionantes. A mí me gusta mucho, yo, a ver, voy a decir lo siguiente. Haceme comparativa, S9 este. El S9, por ahí te tengo que decir que de noche en alguna... Te he sacado, a ver, yo te digo la verdad, he sacado fotos en el cumpleaños de mi mamá, de noche prácticamente sin luz a la torta de cumpleaños y demás y me salió bárbara. ¿Con este? Excelente, no, con el S9. Sí. Con este no tuve todavía la oportunidad de sacar ese tipo de fotos. Y vamos a hacerle que cumple el año de vuelta y... Cumple en agosto, así que falta todavía. Falta un poquito. Pero bueno, el de Kari viene antes. Vamos. Cuando salga el de Kari, cosa. Yo la verdad que tampoco soy de sacar fotos de noche, yo las que saqué salieron bien. La verdad que si es por especificaciones, el S9 con la doble apertura debería sacar mejores fotos de noche. Este tiene un modo de noche nocturna y aparte le agregué la cámara de Google que tiene ese extra modo de noche nocturna que podés sacar de noche y te saca la foto igual, se lo agregué, salta excelente. La verdad que para lo que yo uso la cámara estoy más que satisfactorio, pero igual lo estoy con el que vos tenés. Mi mujer tiene el Mi A2 y para mí me encantaron y hoy acabamos de ver tus fotos en el Mi A2 y ya te digo, hay que hilar muy fino hoy por hoy con el tema de las cámaras, ¿no? Pero bueno, más que conforme, yo con el equipo… 8.45, 8 GB, Android 9… 128 de almacenamiento, Android 9… Tiene una capa bastante stock con todas las… Es stock con los addons que son justo de OnePlus. ¿Y las actualizaciones cómo están viniendo? Las actualizaciones, cómo están viniendo no, cómo las maneja OnePlus. OnePlus te hace una actualización estable cada dos meses. Bien. Que es de sistema operativo más parches de seguridad. Si vos querés tenerlas cada semana, te metés en la parte beta de OnePlus y tenés una actualización cada semana, cada 15 días con addons y con actualizaciones de parches de seguridad. Lo manejas como vos querés. ¿Y qué tiempo de soporte trae? Me mataste, creo que son tres años garantizados. Me parece, pero te estoy diciendo, no lo sé, porque sé que OnePlus 3 y demás están teniendo actualizaciones. Ahora, no sé si son de parches de seguridad o de sistema operativo. Lo que pasa es que son equipos encima que son muy fáciles de rutear, muy fácil instalar ROM, tiene una comunidad atrás que es muy grande. O sea, si vos te querés quedar mucho tiempo con un dispositivo, es un dispositivo que para el que lo quiere tener 5 años lo puede tener. De hecho, hay gente que tiene OnePlus 1 todavía. Y lo siguen usando, viste. Pero bueno, no es mi caso, yo ya me conocés, viste. Yo cada 6 meses, a ver. Ahora van a hacer un evento. No, yo tengo una política, yo tengo una política que acá, que yo siempre lo dije, si mantenés un equipo un año y lo vendés, perdés plata, o el equipo lo vendés cada 6 meses, o lo mantenés 4 años hasta que te dure y chao. No te veo con los 4 años. No, yo no, yo soy de los 6 meses. Si son 5 días mejor. Yo soy de los 2 años más o menos. Vos sos de los 2 años, bueno, está bien, está bien, está bien. Yo soy de lo que pinte. Claro, yo soy de lo que pinte, viste. No, pero la otra vez hablaba con un amigo y entiendo lo que es esta experiencia de OnePlus, o sea, el tema de comunidad, software y hardware es particular, o sea. Si no si es un fanático de OnePlus en Argentina. Si, mira, la verdad que no lo esperaba igual, tampoco te voy a decir que soy un fanático, trato de no ser fanático con nada, viste. No, está bueno. Como te hablé de las cosas buenas del S9, las cosas malas, las cosas buenas del S8, las cosas malas, para mí fue un excelente equipo. Está bueno, está bueno. Yo la verdad que lo hiper disfruté, pero este equipo hoy por hoy... Se viene disfrutando. Sí, a pleno. No tiene soporte al agua, eso no lo recuerdo. No, no tiene, a ver, no tiene la certificación. OnePlus dice que tiene soporte al agua, de hecho hay videos que lo metieron y de hecho ayer creo que lo estrené porque le tiré un vaso de agua encima sin querer. Viste, como veis es torpeza mía. Y otra de las cosas que sí noto en diferencia del S9 es que este tiene parlante mono, el parlante estéreo del S9 se escucha a full excelente. No es algo que a mí me moleste, hay gente que por ahí escucha mucho con el tema del equipo en sí y bueno, va a disfrutar más un parlante estéreo. Es muy probable que por ahí en el S7 lo saquen. Sí, seguramente. Lo tengo que decir porque es una de las que... Valor en dólares afuera, no acá. Afuera esta versión... Decime del menos o del más. Pará, pará porque no me quiero equivocar. Creo que esta versión está en 620 dólares, 630 dólares más tax. Yo lo pagué 720 acá. Bueno, está bien, pero... O sea, para que tengan una idea. 650. La versión más básica que son 64 con 6 gigas, creo que en Estados Unidos está 540 o 550 más tax. Pero vale la pena lo que es una Malta, ni hablar. Ni hablar. Y tenés un equipo de maga Malta, sí. Y para más de un año, yo este equipo te digo, lo tengo y dos años le doy, eh. No, este es un equipo... Soy el de Juan, eh. Este es dos años. Este es un equipo para... Para dos años. Sí, fácil, fácil. Es más, yo estoy planteándome si el 7 es el que viene con Slider. Yo no soy muy amigo del Slider. Parece que gozo. Estoy tratando de tirarme al 7... Plus. Al 7... No, es plus acá. Este. Este. Voy a ver si aguanto un año. Ese. De una forma que pierda un poco de plata, la verdad que... Aparte, sí. Va a tener actualización cuando venga, supuestamente, Android Q. Vas a poder poner un cable y enchufarlo en la tele. Eso está piola. Sí, sí, sí. Y de hecho, no solo eso. Vos te fijaste que One Plus está dentro del programa de actualización de betas de Android, de Google. Sí. O sea que apenas saque ahora en mayo Android Q, ya seguramente va a salir la actualización para cosas. O sea que voy a poder juguetear si tengo ganas de meterme en eso. ¿Cómo vienen los chinos? ¿Cómo van a venir los chinos este año? Sí. Y ya cada vez tenemos más chinos. Menos Juan que es el que se está rehusando porque es... Es chino igual el de la sigue por medio. Sí, es verdad. Es chinobo, como dice nuestro amigo. Es chinobo. Es chinobo. Es chinobo. Pero bueno, Juan se está rehusando ahí, es Motorola fanboy. El reto, vos ya caíste en Xiaomi, yo caí en One Plus. Tu mujer cayó en Xiaomi y hoy una japonesa de mi mujer cayó en Xiaomi. Es que estamos bueno. Xiaomi de nuevo. ¿Será tema para otro día hablar de Motorola en algún momento? No sé, ya venimos del primer anuncio del año medio decepcionante. No, bueno, porque te digo la verdad, hoy por hoy hasta las marcas grandes se les hace complicado competir con los equipos chinos, la verdad es esa, ya sea en precio o en prestaciones. No, que estábamos viendo las fotos del Mi A2 son impresionantes. Las fotos del Mi A2 que vos acabaste, las vimos en una pantalla, que sale la mitad de este incluso, o sea es un teléfono de 270 dólares, la versión de 64 GB acá en Argentina en un importador, las fotos son impresionantes, impresionantes realmente. Excepto el fotógrafo con la selfie que es un desastre. No, bueno, el tema del fotógrafo, ya sacamos que es un tema del fotógrafo con determinada selfie, no, no, pero realmente es... Es un equipo de... La verdad que se les hace... Y bueno, por eso también el tema de la caída de Apple, ¿no? O sea, más allá de que no tener tanta innovación de teléfono a otros, porque ya está medio saturado el mercado, a los equipos chinos que salen un cuarto de lo que sale el equipo y te brinda las prestaciones que estamos diciendo, es difícil. Es más, estoy pensando que realmente yo te diría que lo esperes, por el tema del 5G. Yo creo que no te va a convenir comprar un teléfono este año. Yo no voy a... Yo creo que me quedaría con ese... Yo... Está bien, puede ser. Todo el año. Sí, sí, sí. Todo el año. Sí, es lo que voy a intentar, ¿eh? Porque a fin de año, cuando venga el 7... Es algo... Mirá, lo único que me puede decantar es que, no sé, el 7 traiga algo que yo esté esperando y demás. Pero no sé, no sé, algo que diga... Ocho pulgares... Que sea rompedor, ¿viste? Ocho pulgares que lo cierre y te quede cuatro. No, y otra de las cosas que creo también decirte, y que me gustó mucho, y por ahí a los chicos por ahí no les importa tanto, pero el tamaño de relación de lo que es la pantalla con el tamaño, o sea que tienen que tener muy chicos los márgenes. ¿Cómo no les voy a importar a todos? No, bueno, pero tamaño de pantalla más grande, empezamos a joder el tema a la vista, tamaño de pantalla más grande. Ah, entiendo por qué los chicos. ¿Entendés? Por eso, a eso iba. Con una relación a nivel de la mano realmente compacta, realmente está bueno. Me parece que ahora que sacamos una foto, Juan nos va a sacar con su chinobo una foto, a los dos, al Xiaomi y a este, los dos con la funda y van a ver un teléfono a gama alta con gama media, la diferencia en pantalla, ¿cuánto tienen para impulgadas? 6.4 o 6.41. 6.41 y me parece que tiene el mismo tamaño que el mío. Bueno, puede ser. Sí, sí, lo que pasa es que el computador. No, igual, Juan, no, ahora no, Juan, 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 ahora no, ahora no. Ahora, ahora cuando terminamos el podcast review. Bueno, se extendió un poquito. Está bueno porque le das un toque de cosas así que lo compramos, hay que pensar. Recomendable. Recomendable. Igual vuelvo a lo mismo, eh. A ver, voy a hacer. 500, en dólares prefiero 500 o 600. Totalmente, si vas por un gama alta, hiper recomendable, si querés un gama media, recomiendo lo que es el MIA 2, lo sigo recomendando. Sí, yo también. Y si querés un gama alta en Gozo, voy al Pocophone porque tampoco es, no podés no recomendarlo. A ver, es más barato. Está en el medio de los dobles. Hoy por hoy un importador acá en Argentina, perdón los que están afuera, porque acá en Argentina se cobra, se puede conseguir por 390 dólares. Y 390 dólares es para un teléfono de gama alta como es el Pocophone, más allá de que él le achicaron. Exactamente. Pero hoy por hoy como lo usás, lo usás con una funda. O sea este es hermoso, pero yo lo uso con la funda, en el fondo lo usás con la funda. Sí, sí. Le ponen el coso de vidrio y después te ponen... Entonces, que sea de plástico. No se lo van a hacer los dobles pantallas o no tengo ni idea, pero bueno. Bueno ahí ya va a ser otro cantar, ahí es otro cantar, otro historia. Pero no, creo que sí, a mí la verdad me gusta, no estoy para nada, aunque bueno el tema de los chinos hay toda una historia ahí dando vueltas, pero bueno, no sé. Lo que pasa es que hoy ya está, sí, vos decís por el tema de la seguridad y demás, sí, es verdad, pero hoy ya estás hiper expuesto con los chinos y con los americanos, ven Facebook, ven Google Plan, mirá el quilombo con Google Plan, que al final Google lo cierra porque no pudo, tenía agujero por todos lados, etcétera, etcétera, viste, qué sé yo, estamos medio hasta las manos, viste, en ese sentido. Ah, sí, la verdad. Pero bueno, el que es paranoico y demás, bueno, está bien. Se comprará un Nokia 1000 y listo. Que compre un TCL hecho en Tierra del Fuego, viste ya. Que tampoco es mentira porque el TCL lo fabrica, HMD creo que lo fabrica, ¿no? Creo, no sé si es HMD o algo, algún tipo de chino. Si, yo creo que es chino, o sea no me acuerdo bien cuál es, pero es chino, así que no se crean que se van a escapar de los chinos. Exactamente, hoy ya estamos. Apple también, así que. Exactamente. Así que bueno, vuelvo a decirlo. Interesante. Alta gama, hiper recomendable, gama media, Mi A2 y si quieren algo intermedio hasta ahí el Pocophone. O sea, a mediados de febrero de 2019. Tenemos dos teléfonos de Xiaomi, uno de One Plus que es de Oppo. Y tenemos uno ahí de costado. Uno que se quiere quedar en Motorola porque dice que es lo mejor del mundo, pero bueno. Yo dije eso. Por Juan, por Juan. El próximo va a ser. No, no le quiero decir nada porque. El próximo va a ser Xiaomi. No, porque no quiero decir nada porque después me dicen que le doy palo en Ingeniería Inversa. Y yo doy fe que él solo se da palo. Sí, sí. Ah, ese bueno. Él solo se da palo, él solo, él solo se autocastiga. Por eso, por eso. Así que bueno, ahora hacemos unos videitos para Instagram para que vean un poco los gestos y todo eso. Dale. Así lo pueden ver el desbloqueo y esas cuestiones, así queda marcado con el programa. Dale. Gracias Fer y bueno, espero que te compres el 7 así podemos revisionarlo. Jaja, guacho, mirá. Estamos pensando en el fondo. Y vos el Pocophone, por favor, necesito el Pocophone. Ya, ya, para la semana que viene el Pocophone. La semana que viene, te compramelo. ¿Te comprometes acá en línea a comprar el Pocophone? Mirá que esto es, ojo, si no la gente se pone mal. Todos los días tengo un WhatsApp de acá del amigo para que me compre el Pocophone. ¿Todos los días? No, le mando una listita. Cada vez me manda una lista de precios. A ver cómo se movió, ¿no? Yo no le pido que te preste la plata. Claro, ahí está. No sé, ¿eh? No, gracias a vos Ari por la oportunidad y bueno, cumplí, ya está. Bueno, ¿cómo nos siguen a ustedes que son los principales? No, bueno, Ingeniería Inmersa, nuestro podcast en la que le gusta la Retroinformática o quiere acordarse un poco de aquellas viejas. No hay OnePlus ahí ni nada. Ahí no van a escuchar de OnePlus, sino van a escuchar de Commodore 64, etc. Sí, van a escuchar de OnePlus porque lo grabaste. Van a escuchar a través de OnePlus. Exactamente. Exactamente, he grabado con el OnePlus. Bueno, arroba Ingeniería Inversa, mi Twitter arroba Fedor. Arroba Juan Cuntari, el mío, Twitter también. Y bueno, los esperamos en el podcast, que nos escuchen. Bárbaro. Y el mío, bueno, como siempre, Ariel Emekor, el sitio webinfocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharnos y bueno, será hasta la próxima, hasta el próximo podcast review que va a venir del lado de Juan con el Pocophone. Chau.